buenos días buenos días buenos días en ortega con otro vídeo más lo que es el cultivo de sábila o aloe señores vengo a presentarles el procedimiento del trap de trasplante de aloe como ustedes pueden ver señores hay una barça de aloe así es que son tiradas desde el camión la tiran ahí en el cárcel del camión y luego ellos hacen el proceso de regar la planta como van a ver miren lo hay bien y la tiran ahí en barcitas y luego hacen ese proceso de regarla en la y como está en regadita mire y yo la rega la corte ellos la acotea y luego que la acotea vienen con lo que es el trasplante así como ustedes pueden ver ya ya yo vienen trasplantando lo que es el aloe y yo vienen haciendo lo que es el trasplante atrás ya ellos vienen sembrando miren lo hay y ahí vienen los morenos haciendo su siembra de aloe ahí ellos vienen haciendo lo que es la siembra de aloe siembra otras plantas vean ahí está la tierra marcada todavía yo no han llegado por al si pueden observar si pueden observar allá miren vean allá ya tienen su balcita hecha para luego hacer el proceso de regarla acotejarla y luego trasplantarla mirenlo ahí mirenla ahí está regada ya la parte que ustedes ven allá adelante está toda sembrada de siembra nueva que vienen de allá para acá y ahí están los muchachos los expertos en siembra de aloe o trasplante les digo trasplante porque esa planta son sacadas de otra área y la traigamos a esta otra área para que la plantación siga produciendo lo que es aloe ya ustedes saben los muchachos expertos en siembra son los que saben de eso miren los rápidos que ellos hacen el hoyito y clavan la mata para de aquí a unos ocho meses ya tener aloe de producción señores ya lo saben edwin ortega bye bye